ahora voy a compartirles unos guiones didácticos que me solicitaron los compañeros de multigrado entonces encontré algunos guiones aquí en el ciberespacio que voy a compartirles para que puedan ser usados por los compañeros maestros que trabajan en multigrado son ficheros que tienen que ver con educación cívica y voy a mostrárselos, son guiones didácticos para multigrado y en educación cívica y vamos a trabajar con segundo ciclo y tercer ciclo voy a mostrarles el primero, como son fichas y como son de multigrado aquí reúnete con tus compañeros de tercero, cuarto y quinto grado organizar un sociodrama, representación de situaciones repártanse los siguientes personajes, los niños y niñas que no tengan personajes serán el público el conocimiento y comprensión de la libertad de expresión como un derecho de los mexicanos uso de la significación para análisis de situaciones esto que está aquí es el aprendizaje esperado vamos a planes y programas de estudio 2018 y vamos a encontrar identifica que una persona con dignidad y derechos humanos reconoce que la libertad es un derecho humano y un valor que hace posible el desarrollo pleno y digno de cada persona y comprende el respeto mutuo y la no violencia son criterios para ejercer la libertad vamos a revisar otra ficha como ejemplos nada más son pocas fichas, eso sí quiero decirle que son pocas son aproximadamente 12 fichas, no más qué instituciones me protegen, tercer ciclo identificación de instituciones que protegen la infancia revisamos en plan y programa de estudio tenemos identifica la función de las autoridades en su entidad y su contribución al bien común y distingue necesidades y problemas de su comunidad y las instancias públicas adecuadas que pueden intervenir en una solución entonces al final del video les voy a dejar el enlace para que puedan descargar el fichero bueno espero que sea de utilidad para mis compañeros maestros que trabajan en multigrados y trataré de buscarle algunas otras o algunos otros guiones didácticos para que puedan trabajarlo en otras asignaturas de mi parte es todo, hasta pronto